Algo muy sencillo. Lo único que quiero es que tengamos un pequeño recordatorio de algunas cosas que hacemos y que estudiamos, ¿no? Y entonces vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Es muy sencillo. ¿Todos sabéis para el dedo índice? Bien. ¿Dedo índice? O sea, ¿sería incapaz de subir los dedos índice y quedaba la un delatón mano? Sí, así, así. Ha dicho solo índice. ¿Índice? No he dicho corazón. No he dicho corazón. ¿Eh? ¿No he dicho corazón? A ver cómo lo hace tu marido con el corazón. Índice, índice. Vale, vale. Vale, veo pasada. Vale, no puedo. Bien, índice. Intuición. Ahora estoy pensando. ¿Quién sacó de vosotros aquí Macri? La dañina sana anatómica. ¿Sí? Pero la tenía probado en general, no se piensa en general. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así como quien dice la cosa, vosotros se vi a guardar con vuestro este ambiente que es. De esta carne. Ni malla ni matacata, la punta de la nariz. Sí, así por favor. Había generado la punta de la nariz. ¿Serías capaces de detectar con cada índice, en cada lado, el lóbulo de la oreja de cada lado? El lóbulo, el lóbulo. Parece que esto se lo tenéis claro. Sí, pero hablo ya de la colina. Sí, ya va. Ya va. Hay que aplicarse así. Pero vosotros realmente sois cosas de esta de... de deporte y esto. Entonces vamos a ver. ¿El dedo que dice que la mano derecha, seréis capaces de tocaros el punto articular del codo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, pero más o menos donde sea el punto más o menos derecha. De aquí, guardamos la palabra que lo pusiera aquí, porque realmente, pero... que no te lo ponen medio grato. No es así, ¿no? Y a través de la mano izquierda, tocaros el punto articular del codo. Siempre voy a decir lo que sea codo, pero lo que sea punto articular quiere decir la articulación del codo. Y ahora, el hombro. Nunca ha apuntado la mano. Obrazado, no se pasa nada. Se da igual. Muy bien, eh. Y... La rodilla. ¿Qué es el tobillo? No, da igual que sea con el hombro. Muy bien, eh. La rodilla, que no toca el medio número. La rodilla. Ahora yo voy a poner el difícil. El tobillo. ¿Vale? No, 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 no. ¿Vale? Al que llegue al maleado, pues que se estupode. Y el que no lo indique... ¡Eh! Puedo tomar hasta la puesta en el sobriillo. No, 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 no. ¿Vale? Y ahora, la carrera. Y, entonces, Entonces es el momento en el que estáis tocando todos la cadera, estáis tocando todos la cadera, como he dicho el punto articular de la cadera y os dais cuenta que no tenéis ni idea de dónde está la articulación de vuestro cuerpo. ¡Cadera! Yo no sé, ¿hay algunos de vosotros que montan bicicleta? ¿Sí? Entonces cuando vas tú y dices, voy a comprarme una bicicleta, tengo que, te dicen, mídete, vamos a medirte la pierna desde la cadera y entonces tú coges aquí, que esto es un punto articular de la cadera, ¿dónde es? Donde se mide es aquí, el trocánter, y este es el punto articular de la cadera. Cuando alguien le dice que se ha roto la cadera, no es que se ha roto la pelvis, la espiria ilíaca ante lo superior derecha o la espiria ilíaca ante lo superior izquierda, sino esto que hay aquí como en medio del culo, esa es la articulación de la cadera. El 100% falla. No lo sabemos por qué. Vamos a seguir con el siguiente juego. Vamos a seguir con el...